bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traemos un nuevo episodio de la serie road to the show 2020 y como se podrán dar cuenta este vídeo es un opening day empezando una nueva temporada y se preguntarán por qué pues sucede que en uno de los partidos estamos jugando y tratando de hacer una jugada nos lanzamos de cabeza y el castillador se lesionó los sacaron por 60 partidos y ya la temporada iba muy adelantada terminó los time back de arizona no avanzaron a la posición y nos quedamos fuera y nosotros nos perdimos el resto de esa temporada y aparte de nos ofrecieron un contrato de un año y 1.6 millones lo aceptamos para quedarnos con el equipo pero para la próxima temporada trataremos de buscar un nuevo hogar y en este primer partido venimos a abrir la temporada nada más y nada menos que con los toyers de los ángeles aquí vemos a nuestro compañero saludar y aquí se están preparando todo por el himno que esté mal de ahí está me parece que quien está al lado de julesky gurriel y vamos a empezar en esta nueva temporada a ver cómo nos va y ya vemos a nuestro jugador ahí es el segundo con ahora con el número 21 para esta temporada nos han cambiado el número y miren quién está en nuestro equipo nada más y nada menos que thor el hombre noa cindergaard estamos tratando de buscar un avance por lo menos a la spot season y ya vemos que el gerente hizo una buena contratación con noa cindergaard y aquí viene nuestro jugador que terminó con 28 para la calle 63 y un promedio de 4 45 estamos del cuarto gente en segunda y primera una primera mala en la cuenta para nuestro jugador el castigador walker buller en la lomita representando a los doyers vamos a tratar de castigarlo a ver cómo nos va iniciando esta temporada y ya tenemos un strike en la cuenta contamos con un strike una bola en la parte baja de la primera entrada no es nada apenas estamos empezando es nuestro primer turno de esta nueva temporada y si contacto solo que está buscando este le dio la espalda a mi gente y esa se fue al primer turno conectamos este tremendo cuadrangular y ya vemos lo que va a traer el castigador en esta nueva temporada en esta nueva le vamos a dar con todo a todos los lanzamientos aquí está la repetición cómoda por ese centro delfil que bastante grande y bien alto ahí vemos como le dio la espalda a este delfil y no sobre la línea amarilla 4 27 pies conectamos un tremendo cuadrangular en nuestro primer turno empezando en este opening day primer partido y vamos a nuestro segundo turno ya tenemos tres remorcadas en este partido no primera mala ya castigamos a Wilker Buehler vamos a ver si seguimos castigándolo corredor en la tercera dosa tiene 44 lanzamientos Buehler y no nos engaña por el curio alto se empareja la cuenta uno y uno vamos a ver si esta temporada terminamos líderes de cuadrangulares si por el elfil le esta buscando el elfil le esta buscando y no contra la pared no segundo cuadrangular pensé que había chocado y se había ido para el otro lado pero no es un cuadrangular también mi gente segundo de este partido y de este opening day ya sumamos dos hits en esta nueva temporada y de que manera dos cuadrangulares de una vez aportando para el equipo el castigador y aquí vieron la repetición 5 remorcadas en este partido y venimos con todo el castigador luce muy sano luego de su lesión cabe destacar que en la temporada anterior no pudimos ganar el novato del año ya que saben que fuimos ascendidos prácticamente a mitad de temporada y aparte una lesión ya faltando unos cuantos juegos importantes y nada no es nada pero trataremos de ganar mas premios no, tercera mala ya tiene el castigador esa recta pegada en las rodillas vamos a ver en la primera dos a no, hicimos un swing sólido pero adelantado y la mandamos para el público no es nada vamos a ver con que viene si, linea que se tira de segunda base y se quedo con ella y nos hizo al lado en primera y fallamos en nuestro tercer turno al bate pero no es nada aquí venimos cuarto turno corredor en la primera ahora sin abajo vamos a ver parte baja de la octava no, primera mala en la cuenta me parece que Andrew Miller esta en la lomita por los Dodgers que dicen si, por el medio terreno no, bateamos para un doble play y si, nos hacen una doble matanza pero esta bien, contribuimos con el equipo en nuestro dos primeros turnos dos cuadrangulares enormes y terminamos en la primera carrera y fin del partido mi gente hemos ganado este primer partido con nuestro jugador a la cabeza y aquí vemos a Cyndergaard celebrar con sus nuevos compañeros y vamos a pasar a un segundo partido a ver que nos trae el castigador segundo partido mi gente y venimos con todo ya vieron en el primero como nos fue con dos estacasos bien profundo ahora venimos en este segundo a darlo todo nuevamente queremos quedarnos con todo y estamos en este opening day el segundo partido y vamos a darle Julio Urias viene por los Dodgers a la lomita por nuestro equipo Luke Weaver que terminó con un récord de 9 ganados y 10 perdidos una efectividad de 3.57 en 33 aperturas y aquí viene el hombre el hombre del poder el castigador muchos dicen que esta apoyado pero no no lo esta y ya lo veran no primer strike en la cuenta hacemos swing a esa recta afuera vamos agarrador en la primera dos out no pegado uno strike no entra ten confianza que te vamos a matar a palos no nuevamente sacamos una primera base y se le mete debajo y captura se queda con ella y así fallamos en nuestro primer turno buscando lanzamientos afuera y aquí venimos a nuestro segundo turno mi gente partido cero carreras no parte baja de la cuarta primera se me toca le hicimos swing sacamos el 0 a la segunda y fallamos en los dos primeros turnos del primer partido empezamos potente pero ahora hemos fallado en cuatro oportunidades incluyendo las dos últimas del primer partido trataremos de arreglar eso y no de abajo saca ese foul violento por tercera casi le rompemos un pie al coach primera mala se empareja la cuenta uno y uno Urias se esta pichando excelente ha dominado los bates de Arizona igual que nuestro lanzador ha dominado los bates de los Toyos también que no le han podido hacer carrera y ya tenemos dos estrales nos engaño con esa curva vamos a ver y nos engaña totalmente nuevamente y la bota y llegamos quieto nos poncho pero pudimos llegar quieto gracias a que el catcher tiro mal boto la bola ahí le dan es real y aquí nos vamos a rodeo en conteo 3 y 2 rodeo en segunda y primera saco un elevadito ella esta buscando el 7 de field se le mete debajo Bellinger y captura se queda con ella para el tercer lado del inning y aquí vemos a Urias celebrar pero el partido uno termina parte alta de la séptima estamos a la defensiva ahora y ahora toca porque siempre me toca esto dios mio a primera y llega quieto volvimos mi gente el control se nos apagó pero estamos aquí nuevamente aquí vemos la repetición del toque muy buen toque que hizo estamos jugando un poquito atrás pero no pudimos hacer de lado pero aquí no pasa nada aquí nuevamente aquí nuevamente jugando cargado por la raya de tercera vamos a tratar de hacer un doble play vamos en eso y no no le llegamos se le cae la bola en su stock lo colocamos y no pasa nada base llena un out mi gente el partido ahora 3 carreras por cero arriba nosotros y venimos al bate en la parte baja de la octava entrada llevamos de 3-0 en este segundo partido y trataremos de reivindicar eso base llena un out el castigador al bate vamos a ver si podemos hacer un swing sólido no ya tenemos una mala en cuenta vamos trataremos de producir más para el equipo y conectar un imparable en este partido para no irnos línea hacia atrás 1 y 1 el conteo parejo todo vamos a producir para el equipo y la base llena se desaparecieron sacamos un elevado por el field ella la esta buscando la zona foul y se queda con ella mi gente así se va este partido para nosotros nos fuimos en blanco no pudimos hacer nada en este segundo partido de opening day 3 carreras por cero pasa el partido y vamos a pasar a un tercer partido tercer partido mi gente Dodgers vs Arizona le estamos ganando la serie ya dos partidos por cero a los Dodgers vamos a darle en este tercero con todo a ver como nos va rovis rey a la lomita por nuestro equipo record de 6 y 14 efectividad de 5.41 en 31 apertura aquí viene el castigador a la caja de bateo todo tranquilo el duro Clayton Kirchhoff en la lomita por los Dodgers y de una vez le hacemos un primer lanzamiento y conectamos este imparable a una recta en el piso venimos a hacer lo que hicimos en el primer anterior que fue conectar de hit y ya aquí empezamos un poquito atrás pero le dimos ese rodado por el medio de primera y segunda a Kirchhoff fuimos no devuelve este devuelve este que ya la tiene Bellinger la de la primera y no llegamos quieto tranquilo todo bien no pasó a mayores está clen al bate es un nuevo compañero no lo había visto en el equipo es una de las nuevas adquisiciones por la gerencia que dice nos fuimos nadie nos detiene nos fuimos no nos pudimos llegar a tiempo para evitar el doble play y nuestro compañero nos ha forzado en segunda el castillador al bate pateando 3-33 en esos 3 primeros partidos el juego 3 carreras por cero no hemos podido dominar a Clayton Kirchhoff nos está dominando él a nosotros con un slider en medio que nos quedamos un poco atrás parte baja de la quinta cerrado nosotros abrimos y sacamos un elevado al Kirchhoff que lo está buscando ella se pega y la captura fallamos en nuestro segundo turno dios que nos pasa después de esos dos primeros turnos que conectamos esos sacasos no hemos podido hacer más nada y aquí estamos a la defensa nuestro jugador que viene esta temporada a ganar guantes de oro queremos muchos premios para nosotros tenemos que adelantar lo más que podamos esta temporada ahora mejor número 21 vamos a estar short tenemos que castigarte ponla donde queremos voy a ponerla aquí no por tercera doble play bro así no 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 nos está yendo fatal en estos dos primeros en estos en el segundo y tercer partido parte baja de la octava cuarto turno para el castigador tenemos que hacer algo vamos que la nota en carrera tenemos que tener fe de que vamos a empatar este partido dos out podemos tomar la ventaja o empatarlo con un estacazo del castigador los relevistas le bateamos mil en esta temporada el partido por dos out vamos a ver no segunda mala en la cuenta 2-0 Pedro Baez es el encargado de enfrentar al castigador y vino bolero ya tiene tercera mala para el castigador no 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 tenemos que hacer swing si o si a este lanzamiento y vamos a darle vamos a darle no podemos tomar cualca mala y si sacamos tremenda linea por el refri le esta buscando el refri y no esa se fue perdí la conexión con ella les dije que no nos podíamos quedar así con esos tres bolas y tomar esa base por bola no 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 y aquí conectamos este tremendo cuadrangular estilo Fernando Tatis Jr pero nosotros no fue con las bases llenas sino con dos corredores a bordo y le dimos la ventaja al equipo aquí está el estacazo de línea la buscaba Bellinger pero no no podía hacer nada porque esa bola estaba del otro lado ya y conectamos ese tremendo cuadrangular para darle la victoria a nuestro equipo se fueron los Doyle barridos en esta serie en esta serie tres partidos le ganamos y aquí en este último el castigador despertó en el segundo partido estaba tornido en el tercero empezó un poquito lento pero ya en este tercero despertó nuevamente y le dio la ventaja al equipo que eso es lo que queremos conectar muchos estacasos para ganar más partidos y ir a la serie mundial hasta aquí el video de hoy si les ha gustado este opening del castigador los invito a que se suscriban y dejen su comentario nos vemos en la próxima